No entiendo, a un carabinero le prendió una lacrimógena. No entiendo, a un carabinero le prendió una lacrimógena. No entiendo, a un carabinero le prendió una lacrimógena. A través de Transmedia.cl. Sí, si a nosotros igual, si a nosotros igual, si a nosotros igual. Si a nosotros igual, aquí con el colega de Mega, Batía Rodríguez. Casi nos impacta la lacrimógena del personal de carabineros. No entiendo para qué, no entiendo para qué. La verdad es que da una impotencia, da una impotencia muy grande. Ya la circunstancia se desborda un poco. Se desborda un poco. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bien? Sí. Hay gente acá. La verdad es que un tanto complicada la situación. Estamos bien, para quienes están atentos. Pero no entiendo el proceder de carabinero. De verdad que no lo entiendo, no lo comprendo. Fue directamente hacia la prensa. Esa lacrimógena. Hay que solicitar obviamente las explicaciones también. Estamos en vivo, en directo. Vamos a tratar de guardar todo lo que está ocurriendo. Pero es la impotencia también. Bien, gente, les pido las disculpas, obviamente. Casi nos impacta la lacrimógena en la cara. Estoy... Es un tanto difícil la situación. Vamos a ver si... Sí, ya sacaron la camioneta. Ya sacaron la camioneta. Pero la verdad es que estuvo en algunos momentos... Oigan, le informo a mi familia que estoy bien, que estoy de manera correcta. Así que no se preocupen. Estamos bien en la casa. Esos son los procedentes del trabajo de la prensa. Así que no se preocupen. Estamos de manera correcta. Me sorprende, la verdad. Uno trata de, obviamente, mantener la compostura en este tema de circunstancias. Pero uno no entiende. Oiga, oiga. Oiga. Oiga, pero me la tiraron a la cara a la prensa. Oiga. ¿Alguien me puede indicar el nombre del carabinero que tiró a la lacrimógena? Él lo vio y lo decidió. Él lo vio y lo decidió. ¿Tiene el nombre del carabinero que nos tiró a la lacrimógena? ¿No lo puede decir? ¿No lo puede entregar? ¿No lo puede entregar? Sí, porque ustedes son buenos para hacer esto. ¿Ustedes son testigos? Estamos parados acá todos con la prensa. ¿Cómo? Al lado de él. ¿Cuál fue? ¿Fue él? Yo estaba parado al lado de él conversando. ¿Sí? No, sí. Quiero saber quién fue eso, sí. Eso es lo que es importante. Sí, si se conocen. Si deberían tratar de informar, por lo menos entregar. Sí, no, sí. Debería informar y debería dar la cara y estar aquí para decir quién fue. O sea, para ser valientes. Porque nos tiraron la lacrimógena en la cara. Eso no se hace. Eso es atacar a la gente. Eso es atacar a la gente. Y eso no corresponde. Nosotros tratamos con mucho respeto a ustedes. Tratamos con mucho respeto a ustedes. Ahí está, ahí está. De la nada, de la nada. Porque no somos los enemigos. No, no no. No, no. No, no. Gracias.